Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, Oh, responde mientras llamo, pon tu Espíritu en ti, pon tu Espíritu en mi alma, Hazme enloquecer, te quiera, hazme puro en todo, limpio de pecado, Con tu Espíritu en mi, mientras mi sol te cede, Mientras solo yo pide, lo que necesito darme, Con tu Espíritu en mi, con tu Espíritu en mi alma, Hazme enloquecer, te quiera, hazme puro en todo, limpio de pecado, Con tu Espíritu en mi, no deseo ya ofenderte, Viviré para agradarte, y en el corazón guardarte, Con tu Espíritu en mi, con tu Espíritu en mi alma, Hazme enloquecer, te quiera, hazme puro en todo, limpio de pecado, Con tu Espíritu en mi, con tu Espíritu en mi alma, Hazme en mi, con tu Espíritu 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 en mi,